¿Cuántos diputados lograron ustedes en esta gestión que iba terminando? Mira, no muchos, fuimos solamente cuatro, o sea, fueron cuatro diputados. ¿Su esposa, Marcela Rebollo? Fabián Yacic, Felipe Molloja, y el que se fue al MAS, don Javier Sabaret. ¿Y qué fue de, acá eso no estaba también en MAS, disculpe si me equivoco, de que fue presidente del Senado también, René Martínez? Antes, en la primera gestión. Fue pionero en el transfugio, don René. Él fue el primero, el expresidente del Senado. Él y el que hoy día es el fiscal general. Don Ramiro Guerrero fue asambleísta del Movimiento Sin Miedo. Y juntamente con René Martínez se pasaron al MAS, a cambio de unas comisiones. Una comisión en la Asamblea Constituyente, y yo trito, el señor Martínez, otra comisión en la Cámara de Diputados. Se recuerda un meme que estaba leyendo, la traición es cuestión de tiempo nada más, dice. No, la cuestión es cuestión, la traición es una cuestión de ausencia de principios, de ausencia de convicción, de entender la política como un negocio. ¿Pero tenía usted a Pablo Grux? No, Pablo Grux nunca fue del Movimiento. Ah, no fue del Movimiento. Fue amigo, fue mi jefe de gabinete. Y recuerdo una tarde me llamó Álvaro García Linera y me dijo, por favor, quisiera que Pablo Grux fuere nuestro viceministro de Culturas. Yo le dije, mira, hay que consultarle a él, Pablo Grux no depende, o sea, no es de mi propiedad, está de jefe de gabinete. Pero me dijo, he querido primero consultarte a ti. Te agradezco, le dije, le voy a hablar a Pablo. Y se fue Pablo. Se fue y luego fue ministro. Fue una cantera de varios que contribuyeron al país, para bien o para mal, pero ahí está. Mira, lo importante ha sido que hemos generado gente que hoy día le está sirviendo enormemente a la paz. ¿Pero por qué sigue serio? ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué se ha quedado con ese estigma de Ester duro? Porque no lo vemos sonreír muchas veces. Usted no me ve. No, 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 y ayer hablábamos con... Usted no me ve porque está en la radio. No, 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 yo sigo todos políticos. Ayer Humberto Bacaflor, justamente hacíamos una vez con Humberto Bacaflor, y decía, ¿no? Eso es el tema. Está, me ve como un buen orador, pero es duro, serio. ¿Por qué? Mira, a mí me tocaron cosas muy duras, muy serias. Y posiblemente de ahí se haya quedado una imagen, porque mientras el ex dictador García Mesa me insultaba, no me amenazaba, yo no podía estar con sonrisitas. Entonces probablemente de ahí viene una actitud seria, que la gente la ha entendido como dura. Y alguna gente incluso la entiende como de soberbia, como alguna cosa. No, mira... ¿No es soberbio usted? No, pero en absoluto. ¿Cómo voy a ser soberbio si he tenido que gobernar una ciudad pegado a mis barrios, pegado a la gente, pegado a los ríos, a los gremialistas, a los folcloristas? Mirándonos a los ojos, me dijimos un mano a mano, y que los oyentes escuchen bien lo que le voy a preguntar. ¿Qué puesto va a sacar selecciones? ¿Va a ser el segundo, va a ser el tercero, el cuarto? Estamos trabajando para ganar. No te puedo asegurar. Pero son realistas, don Juan. Pero claro que sí. Pero no van a ganar. Te estoy mirando a los ojos, estamos trabajando para ganar. Y este va a ser el esfuerzo hasta el último momento permisible de campaña electoral. Claro pues, imagínate que estemos trabajando para perder. Pero si a la gente le dice que usted está cuarto o quinto, ¿por qué va a votar por usted si usted... ¿Cuál gente? A la población, las encuestas dicen que están ahí. No, imagínate, si nos basamos en las encuestas de humano a humano, hoy día La Paz no tendría alcalde, tendría alcaldesa. Doña Elizabeth Salguero le ganaba, déjame terminar, Elizabeth Salguero le ganaba con 17 puntos a Luis Revilla. O para un ejemplo menos partidario, el Beni no tendría gobernador hoy día. Doña Jessica Jordán le ganaba, según estas mismas empresas encuestadoras, 20 puntos al amigo Carmelo Lenz. Bueno, o sea que estamos trabajando para ganar. Imagínate entonces ahí colgar los cachos viendo las encuestas. Eso habría que decir también a don Samuel y al resto de gente. No, pues todos estamos trabajando para ganar. ¿Para ver sorpresas? Claro que sí, respecto a las encuestas. Es que si tu punto de referencia, Gonzalo, son las encuestas, te vas a equivocar. No, no son mi punto de referencia. Entonces... Le transmito lo que se ve y lo que la gente comenta y dice... Las encuestas, las encuestas, Gonzalo. Sí, las encuestas. Ah, bueno, entonces, no, no tomes como punto de referencia las encuestas. Puedes caer en graves errores. No, Juan, ¿por qué tienen que votar por usted? ¿Por qué es el hombre ideal para manejar el país? Ha manejado muy bien la alcaldía. Y dicen algunos, como nos decía Víctor Oscar de Azaca, él es el de la alcaldía, no es para el país. No ha podido salir de la parte de Occidente. Eso ha escuchado usted también decir de muchos, de un sector de la población que es opositor a usted, que no puede traspasar los Andes. Tres razones para que el electorado nos tome en cuenta en sus mayoritarias preferencias. Mira, la primera razón, tenemos una larga trayectoria de lucha democrática. Hoy día el país vive el achicamiento democrático, vive el abuso, vive el autoritarismo. Nosotros hemos defendido a la democracia como militancia debida. Esta es una primera razón. Vamos a tener un gobierno que va a ser respetar los derechos de todos. Que va a lograr una justicia transparente, que va a acabar con la corrupción. La larga tradición democrática tiene que ver con los valores fundamentales del gobierno. Primera razón. Segunda razón. Sabemos gobernar. 14 años que el movimiento Sin Miedo viene gobernando La Paz. 10 años a mi cargo. Hoy día La Paz es la ciudad, una de las 21 ciudades maravillas del mundo. Y no solamente por el imponente Illimani, no solamente por este hermoso e incomparable cañadón que han construido 300 ríos a lo largo de millones de años. No, somos la ciudad maravilla entre las 21 del mundo porque hemos cambiado, hemos dado calidad de vida, hemos hecho florecer la ciudad, hemos creado infraestructura urbana para la gente. Sabemos gobernar. Hemos gobernado sin robar. Hemos gobernado sin mentir. Hemos gobernado sin despilfarrar y hemos gobernado sin discriminar. Segunda razón. Tercera razón. Tenemos un programa de gobierno, lo que te decía Gonzalo. No es que ayer decidí ser candidato y ante ayer me busqué partido, como le ocurre a Tutu Quiroga. Claro, Tutu Quiroga quiere ser candidato, no tenía partido. Y el Partido Demócrata Cristiano necesitaba candidatos. Se encontraron el hambre y el pan. No es el caso nuestro. No es que... O en el caso de Samuel. No es que el Movimiento Sin Miedo es una empresa más de Juan del Granado, como es el caso de Unidad Nacional. Claro, cuando hay elecciones hay que sacar la empresa que capta votos. No, mira, hace 15 años que venimos haciendo una construcción democrática. Tenemos una tesis, tenemos una visión de país y hemos construido un programa de gobierno. O sea, tenemos una propuesta para resolver los grandes problemas del país, pero también las necesidades urgentes de la gente. Por eso te hablaba de cinco construcciones estratégicas y de cinco tareas de urgencia. Mira, son tres razones que las pongo. Y una cuartita, si me permites. Tenemos un binomio que se une la juventud de Adriana, el vigor de la juventud, la rebeldía de la juventud y la experiencia, en el caso mío, de los largos años de batalla. En este diario, trabajar con la gente, conversar con la gente, hacer periodismo, hemos escuchado una frase, una idea y decían, ¿por qué no Samuel va como parlamentario? Tuto Quiroga como parlamentario. Juan del Granado como parlamentario. ¿Qué parlamento de lujo que tendríamos? Necesitamos un buen gobierno. No necesitamos solamente un buen parlamento. El país requiere buen gobierno. Estamos un gobierno que no viole la constitución. No es un par de este gobierno, Juan. Mira, yo he sido aliado de Evo Morales, hombre. No he sido ministro. Ha tenido que ser ministerio con Jassi, Fabián. Jassi que es ministerio de autonomía. De descentralización. Mira, yo era alcalde de La Paz, pero como sabe, acuérdate, tú eras periodista, tú cubrías el palacio. Yo estaba 24, 25 horas, para ser exacto, al día, al servicio de la ciudad. ¿Qué rato he sido yo gobernante con Evo Morales? Lo he apoyado. Hace ocho años y medio, Gonzalo, el movimiento Sin Miedo fue parte de la esperanza, claro. Hace ocho años y medio la mayoría del país apoyó esta posibilidad. Cuatro años después nos dimos cuenta que esto había fracasado, que estaba por mal camino y rompimos, punto. Entonces, no, se trata de ahí tener un buen gobierno. Un buen gobierno. Mira, vamos a tener un buen parlamento, pero en este momento lo que requiere el país es un buen gobierno que no lo tiene. Ahora, tomo las palabras de Tutu Quiroga. Dijo, hay que apoyar al segundo. Y se bajaría, si es que hasta el 5 de octubre, palabras que dio Tutu Quiroga, el segundo más votado habría que apoyar. ¿Usted apoyaría al segundo más votado hasta el 5 de octubre, por decirle algo? Bueno, le ha tomado la palabra ayer el señor Doria Medina a Tutu. Sí. Le ha dicho bájese. Y me parece una buena idea. Claro, que se junten, pues, si son lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre Samuel Doria Medina y Tutu Quiroga? Mira, el año 92, los dos eran ministros de Paz Zamora, apoyado Paz Zamora por Báncer. Ambos eran la expresión, Doria Medina y Tutu Quiroga, del denominado Acuerdo Patriótico. De aquel puente que tendieron la ADN y el MIR para cruzar los ríos de sangre. Claro, de este lado, del lado derecho, venía don Tutu Quiroga a nombre de Báncer. Y del otro lado venía Samuel Doria Medina a nombre de el MIR. O sea, ese es el Acuerdo Patriótico. Deberían juntarse, ya estuvieron juntos. Ya hicieron gobierno. Ya malograron también, Gonzalo, las esperanzas de una comunidad que creyó en la democracia. Ya reinstalaron la corrupción. Que si usted pierde o gane, vuelva. Claro que sí. Vuelva a hablar con la gente. Estoy tranquilo, Gonzalo. Mira, militamos. No tanto en el Movimiento Sin Miedo. Militamos en la democracia. Mira, volviendo al árbitro para cerrar. Ojalá este árbitro recapacite. Ojalá saque su pito para adecuadamente dirigir el partido. Que no meta goles a los adversarios. Porque queremos hacer del 12 de octubre con este árbitro, con un buen árbitro. Una fiesta democrática. El que gane con un buen árbitro. Que gobierne cinco años, por Dios. Vamos a estar acompañando a ese gobierno. Si estamos en palacio, vamos a pedir que nos acompañen. Y si no lo estamos, vamos a estar fiscalizando. Pero aplaudiendo lo bueno. Claro que sí. Si esto es la razón, finalmente, por la que jovencito yo me enrolé en la vida política. Y que el compromiso con la libertad, con la justicia y la democracia.